hola chicos bienvenidos un día más a mi canal yo soy soundy y el día de hoy les traigo un nuevo videito y estamos en la expo wow y vamos a hacer la siguiente pregunta qué es lo más vergonzoso que te han encontrado haciendo o que tú hayas visto así que espero que disfruten el vídeo qué es lo más vergonzoso que se han encontrado haciendo o que tú has visto qué buena pregunta una ocasión en el colegio ya saben muchachos solíamos bajarnos los pantalones un día mi amigo se vengó y me cogió en un momento donde yo estaba subiendo en un lugar ya que viene a continuación es para mayores de 18 el vino y no solo el pantalón ok bajó con todo miren el tamaño de esos huevos y solo digo que estaba delante de la clase y todos los de mi curso estaban delante al final resulta que se había ido antes de terminar el colegio algo vergonzoso que te han encontrado a ti haciendo bueno a los 15 años yo participé en unos cursos la tarde sola en computador y todo eso y bueno resulta que una vez no activé incógnito no me parece que este chico sea muy listo y yo me fui y cuando regreso veo me veo a mi madre de la computadora esperándome y veo ahí los tipos de cuadritos que se guardan de google y yo como torpe a ver amigo que es lo más vergonzoso que te han encontrado haciendo a ti o que tú has visto esto se va a poner feo si no quieres que te funen lo que es lo más chistoso que me ha pasado fue con mi ex mi hermano me encontró haciendo en pleno acto tu hermano sí mi hermano me encontró pero tú solo con tu mano no no con mi pareja entró mi hermano y se quedó así ay qué delicia qué vergüenza eh la verdad me pasó una vergüenza y me lo has dicho de chile nomás de chile va a ser de chile y que te dijo después de eso tu hermano tú hiciste una placa no dejame comenzar a joder al conejito el conejito el conejito me dice no no esa no era amigo que es lo más vergonzoso amigo que que tú que te han encontrado haciendo a ti o que tú hayas visto bueno yo creo que a todos los hombres en general lo más vergonzoso que nos ha pasado en la vida es que nos hayan encontrado haciendo en el acto eh la mandala como que le dice en general a los hombres no a mí me da entonces hashtag así son todos sí hola amiga te quiero hacer una preguntita y es ¿qué es lo más vergonzoso que tú has visto o que te han encontrado haciendo a ti? uy lo más vergonzoso estoy con así mismo con falda y me quiero arreglar y estoy así estoy así y cuando me doy cuenta alguien adelante mío mirándome como que ¿qué le pasa a esa chica? creo que eso sería lo más ver... que me acuerden no que te acuerden ¿qué ha sido lo más vergonzoso que tú has visto o que te han encontrado haciendo a ti? lo más vergonzoso que en medio de una conversación se me haya desatado lo que es el cinturón del pantalón me cago en todo cogí no vi nada me alcé y pum me fui corriendo y ya no volví ya nada puede hacerme daño pero se te bajó por completo por completo no sé cómo se me... abrí el este y ¡zum! uy no, pobre sí y algo que tú hayas visto en cambio y algo que hayas visto fue a una chica que al viento le levantó todo el vestido hacia arriba ya ni más volví ahí pero tú lo viste me tomé de uno los dos maravillosa jugada oh, qué caballero, qué caballero ¿qué es lo más vergonzoso que has visto? yo te conozco o que tú hayas hecho una vez ni nada miro me encontró haciendo cosas sucias en casa diablos señorita ¿con alguien o tú sol? yo sola ¿y luego de eso qué pasó? ¿tu mamá qué te dijo? no, no cierras la puerta nunca, me lo sé holi, aquí estamos con Renita y le vamos a hacer la siguiente pregunta ¿qué es lo más vergonzoso que tú has hecho o que tú has visto? fue algo súper reciente y fue que la última vez que estaba grabando contenido para el video de la orquesta sinfónica fue que me senté en una cama pero en la cama ya se había sentado una niña quiero intentarlo el punto es que yo me senté y el colchón se fue para atrás y yo caí patas arriba literalmente y no me podía salir hasta con los pies todos así no, no ¿este es tu ídolo? por dios qué vergüenza y tuve que venir así el personal y un amigo a sacarme que estaba grabando y todo el mundo miró que no qué vergüenza pero tuve que seguir grabando así como si nada vamos a seguir grabando síganla en instagram también en sus redes ¿qué es lo más vergonzoso que tú has hecho o sea te han cachado haciendo o que tú has visto? está interesante esa pregunta me acuerdo una vez un evento que me invitaron que casi me cayó de las escaleras y todos mis amigos influencers estaban abajo y yo ¡me están matando! no, terrible esa, terrible ¿entacada o desentacada? entacado sí, estaba con tacos un horror terrible sí, sí, tú sabes pero mejor moda y la presencia ante todo porque no soy cualquier perra soy la más perra y uno que tú hayas visto que yo haya visto es que a veces mis amigos se ríen mucho, muy fuerte y a uno se les salió un moco ¿qué es lo más vergonzoso que tú has hecho y te han cachado haciendo o que también hayas visto? yo le... ¡ay no! amiga te estás llegando, se estás llevando un gran contenido perfecto, perfecto bueno he estado súper pequeño literalmente tenía unos 6, 7 años por ahí me hice popón en el colegio en la escuela pero en la clase o... o sea... fue un evento canónico porque todos se dieron cuenta ¡era mi día de educación física! ¡Dios! ¡nooo! ¿en serio? sí... imagínate pasar eso como un niño donde es como tu momento trágame tierra ¿y te cambiaste de escuela? ¡Odio! es que no podía, la presión social chicos, por favor porque es lo que un hombre hace ¿qué es lo más vergonzoso que te han encontrado haciendo a ti o que tú hayas visto? a ver, una vez me acuerdo que yo estaba poniendo en la casa de una amiga eh... Toy Story Toy Story ajá, pero realmente no era Toy Story no era una película con final feliz ¿qué? ¿qué? ¡eso me pasó a mí! ¡Dios! 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 ¿qué es lo más vergonzoso que tú hayas visto o que te hayan encontrado haciendo a ti? en la escuela estaba hablando conmigo misma y un amigo me sorprendió por atrás y me... y pensó que estaba loca jajaja ¿pero qué... y qué estabas diciendo? que... un poco personal de que me gusta alguien jajaja ¿y algo que tú hayas visto? una amiga de ella se cayó una vez en la escuela me reí un poquito y el chico que le gustaba pasaba por ahí y... nos vio como raras jajaja ¿qué es lo más vergonzoso que te hayan encontrado haciendo a ti o que tú hayas visto? hablemos de Daniela hablemos de la amiga hablemos de la amiga hablemos jajaja jajaja lo vergonzoso fue que había un chico que le gustaba a ella y... y fuimos a hablarle y... cuando le fuimos a hablar el chico desapareció del colegio y ya nunca volvió jajaja jajaja ya basta de estupideces uy no y... 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 ¿cuál fue la palabra de aliento para tu amiga? ¿qué le dijiste? uy no... no te quiso jajaja 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 que bueno, bueno muchas gracias no se olviden de darle like, suscribirse y compartir el video con sus amigos nos vemos en el siguiente video bye